Hace seis años, tomamos la decisión de construir un gobierno cercano, incluyente y sensible a las necesidades de las familias. Desde entonces, hemos trabajado de la mano de los mexiquenses, impulsando juntos obras y acciones para un mejor futuro. Así nació Vive tu Comunidad y la rehabilitación de espacios culturales y deportivos, con el propósito de acercar a las familias y de generar lazos entre la comunidad, brindando espacios recreativos, seguros y modernos que los mexiquenses disfruten y hagan suyos. Hoy son parte de nuestro legado para las familias y las nuevas generaciones, y estamos orgullosos de compartir lo que juntos hemos logrado. Desde hace seis años, decidimos impulsar la cultura y el deporte como nunca antes se había hecho en el Estado de México. Por ello, hemos rehabilitado y modernizado espacios como el Museo de Bellas Artes, la Cineteca Mexiquense, el Conservatorio de Música, la Casa Constituyente en Texcoco, entre muchos otros recintos que no habían sido intervenidos desde hace 30 años. Este esfuerzo nos consolida como la tercera entidad con más espacios culturales del país. Porque el talento de nuestros atletas debe impulsarse, modernizamos la Ciudad Deportiva Edomex y el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, para que los futuros deportistas mexiquenses entrenen y se preparen en instalaciones dignas, para seguir representando con orgullo a nuestro Estado y a nuestro país. Y para que las familias mexiquenses puedan practicar deportes, construimos, modernizamos y rehabilitamos 93 espacios deportivos a lo largo de toda nuestra entidad. Hoy los jóvenes, niñas y niños mexiquenses cuentan con unidades deportivas, entre las que destacan las de Amecameca, Chalco, Ecatepec, Jiquipilco, Polotitlán, Rayón, Naucalpan, Metepec, Temoaya, Tlalnepantla y Sinacantepec. También decidimos impulsar la ciencia y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente. Por eso construimos seis parques de la ciencia que promueven la cultura y el amor por el conocimiento. El Parque de la Ciencia Atizapán de Zaragoza. El Parque Lineal Más Grande de América Latina. El Parque de la Ciencia Fundadores. La obra de recuperación más grande en un centro histórico de una capital estatal. El Parque de la Ciencia Tlalnepantla. Un espacio con más de 80 mil metros cuadrados para fomentar la convivencia familiar y esparcimiento cultural. Modernizamos el Parque de la Ciencia Sierra Morelos, recuperando el ecosistema y creando un entorno de convivencia que acerque a los mexiquenses a la naturaleza. Con el Parque de la Ciencia Jico, refrendamos nuestro compromiso con el medio ambiente al recuperar el lago de la zona. Y finalmente, el Parque de la Ciencia La Paz, donde las familias pueden disfrutar de las diferentes actividades al aire libre. Y finalmente, podemos decir orgullosamente que los Parques de la Ciencia son uno de nuestros proyectos más significativos. Un legado que fortalece la sana convivencia y acerca de manera amigable la ciencia a las nuevas generaciones. El centro de nuestra entidad es símbolo de orgullo e historia. Por eso, restauramos la Plaza de los Mártires y la Plaza José María González Zarratia, que no habían sido intervenidas en más de 40 años, refrendando la identidad de los mexiquenses y transformándolos en espacios para el esparcimiento familiar. Cada una de estas acciones fue pensada para unir más a las comunidades, acercar la cultura, prevenir la violencia y fortalecer los valores y la convivencia familiar. Estos son parte de los legados que juntos hemos construido y que quedarán en la vida y el corazón de los mexiquenses.